En el pleno de noviembre presentamos un ruego relativo a la entrada a vigor de la nueva normativa de circulación en la que pedíamos que se realizara una campaña informativa sobre la regulación y uso de los medios de locomoción individual, como pueden ser los patinetes eléctricos o las bicicletas. A día de hoy nos siguen llegando quejas de vecinos y vecinas denunciando que algunos de estos vehículos siguen circulando por las aceras o las molestias que originan los peatones. Por todo lo anterior reiteramos nuestro ruego instando a realizar una campaña informativa en los medios de comunicación municipales y en los centros educativos sobre la nueva normativa de uso de los espacios de los vehículos de movilidad peatonal.